hola buenos días señoras bellas bienvenidas al canal donde les traigo todo sobre moda actual para ustedes hoy les propongo ver outfit muy lindos acompañado de accesorios estos son los detalles que justamente realzan nuestro look entre los accesorios más importantes están los bolsos cinturones gafas y joyas realmente si optamos por usar accesorios nuestros outfits se verán muy lindos por lo general acostumbramos a combinar bolsos con cinturones o zapatos y quedan hermosos otra opción muy linda es adaptarlo a nuestra ropa dependiendo del color que llevemos la idea es que nos veamos elegantes y bien vestidas con los accesorios que decidamos llevar como siempre yo espero que las ideas que te estoy mostrando aquí te gusten y te beneficien yo me despido y te invito a que me regales un like y te suscribas en apoyo a mi canal también si gustan pueden compartir en sus redes sociales con amigas y familiares y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.